Power Automate usa conexiones para facilitar el acceso a los datos mientras se crea flujos. Esta herramienta incluye conexiones de uso común que incluyen SharePoint, Servidor SQL, Microsoft 365, OneDrive para empresa, Salesforce, Excel, Dropbox, Twitter y más. Las conexiones se comparten con PowerApp por lo que cuando se crea una conexión en un servicio se muestra en el otro servicio. Podemos usar conexiones para realizar estas tareas como actualizar una lista de SharePoint, obtener datos de un libro de Excel en una cuenta de OneDrive para la empresa o Dropbox, enviar un correo electrónico en Microsoft 365, enviar un tweet, entre otros. Se puede entonces crear una conexión en varios escenarios entre los que se encuentran, creación de un flujo desde una plantilla o creación de un flujo desde cero o actualización de un flujo existente. Para agregar una conexión como sabemos debemos haber iniciado sesión con nuestra cuenta profesional o de la organización en este caso de la USMP en Power Automate como en este caso. Luego en el panel de navegación izquierdo hacer clic al apartado datos y luego clic a conexiones. Después de unos segundos carga la página de conexiones en la Universidad San Martín de Porres como podemos apreciar. En la parte superior izquierda tenemos la opción para crear conexiones con el botón nueva conexión. Al hacer clic sobre él podremos visualizar una lista de conexiones disponibles. En la lista de conexiones que aparecen, como podemos apreciar, es bien extensa. De ella debemos elegir la conexión que deseamos configurar. Por ejemplo, vamos a seleccionar una que es de Microsoft, que es Aprovals. Hacemos clic sobre ella para poder configurar la conexión. A continuación seguimos los pasos para configurar la conexión. Clic al botón crear. Después de crear la conexión podemos encontrar todas las conexiones que hemos creado ingresando al apartado datos y luego a conexiones. Y acá podremos apreciar todas las conexiones que hemos creado. También aparecerá la última que acabamos de crear, que es Aprovals. Como podemos apreciar, aparece al final de todos porque recién lo hemos creado. Es decir, acabamos de crear esta conexión. Algunos conectores como el de ChairsPoint admiten puertas de enlace de datos local. Para crear una conexión que utilice una puerta de enlace debemos dirigirnos nuevamente a Conexiones y luego clic a Nueva Conexión y seleccionamos ahora ChairsPoint. A continuación aparece una ventana emergente para configurar la conexión a ChairsPoint y acá debemos seleccionar la opción Conectar mediante la puerta de enlace de datos local. Luego especificamos las credenciales de la conexión, que en este caso es autenticar con Windows y luego el usuario y el password. En este caso vamos a ingresar que el usuario es de nuestra cuenta de la USMP. Password. Y a continuación elegimos la puerta de enlace. Esperamos unos segundos para terminar de configurar. A continuación nos pide seleccionar la cuenta con la cual vamos a conectarnos y luego en este caso va a ser con la cuenta de la USMP. Seleccionamos. Esperamos unos segundos más para que agregue la conexión y lo cree. Después de unos segundos podremos apreciar que acabamos de crear una conexión, como podemos apreciar ahora a ChairsPoint usando nuestra cuenta de la USMP. Igual que en el caso anterior, después de configurar la conexión, aparece en Conexiones dentro del apartado datos. Si queremos eliminar una conexión es muy sencillo. Nos dirigimos al panel de navegación, igual a la sección Datos y luego a Conexiones. A continuación seleccionar la conexión que deseamos eliminar. Por ejemplo, vamos a seleccionar la conexión que primero creamos, que es Approvals. Y luego hacemos clic al botón que aparece al lado derecho del nombre de la conexión, el botón Más Comandos. Y luego clic a la opción Eliminar. Aparece un mensaje preguntando que si deseamos eliminar esta conexión. En este caso confirmamos haciendo clic al botón Eliminar. De esta forma eliminamos la conexión y podremos comprobarlo porque ya no aparece la conexión en la lista de conexiones. Antes figuraba acá la conexión, ahora lo hemos eliminado y ya no aparece la conexión a Approvals. Si una conexión no funciona porque los datos de la cuenta o la contraseña han cambiado, se puede actualizar. Para ello nuevamente debemos irnos al apartado Datos, que se encuentra en el panel de navegación, y luego seleccionar Conexiones. Después nos dirigimos al vínculo para reparar la conexión. Por ejemplo, tenemos que la conexión de OneDrive no se pudo iniciar sesión, tenemos la opción para repararlo. Hacemos clic al vínculo para poder actualizar la conexión. Aparece el cuadro de diálogo para poder actualizar la conexión con las nuevas credenciales. En este caso no lo voy a configurar porque no voy a trabajar con la cuenta personal. Ya tengo otra conexión creada para trabajar con OneDrive para empresas de la USMP. Cuando se actualiza una conexión se hace tanto en PowerApp como en PowerAutomate. En función de las directivas de la organización, puede que tenga que usar la misma cuenta para iniciar sesión en PowerAutomate y para crear una conexión a SharePoint, Microsoft 365 o OneDrive para la empresa, como es en nuestro caso, que vamos a utilizar nuestra cuenta de la USMP. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre PowerAutomate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!